y que tal gente como estamos ahora andamos de nuevo aquí en la cacería pero lo que tiene es que esta muy frio se puso bastante frio ahorita y aquí fue donde le tiré aquel día cuando se me desaparecieron las flechas voy a ir aquí para allá allá al mero rincón anda una pero no va que esta muy lejos pero esta pequeña prácticamente aquí es donde llegan pero aquí esta otra área de aquí por aquí sale también pero ahora no se porque no vinieron porque si esta frio estaba como a 40 grados yo creo y ahorita el sol el sol ya esta saliendo pero se puso mas frio yo creo que nos vamos a ir yendo ya porque a Luisito lo tengo ya en el otro en el otro vigenero y después se anda medio malo Luisito también pero bueno esta moviendo Te vamos a seguir viendo un ratito más, para ver a ver que, si logramos encontrar algo, pero no creo, ya hubieran salido ya ahorita, ya ahorita todavía no, medio cansado de mis manos y de mis piernas, de la sacada del venado, así que acabo de, de agarrar ahí. Saluditos y para el hermano Juan, y Mario, el hermano Mario, el hermano de hermano Juan, y para el hermano Tony, y para todos los cazadores que estamos en esta temporada, saluditos y bendiciones para todos. Y espero que ustedes como cazadores puedan también, obtener su buena presa. La otra vez alguien parece que me dijo que me invitaba a cacería, cuando me quieran invitar a cazar, nomás avísenme, y con gusto vamos. Hasta México quisiera ir a cazar también, a Arizona también, Texas, donde quiera que sea. Nos vamos y les damos a ver qué, a ver qué es lo que pasa. Voy a seguir esperando, a ver si se acerca un poquito más a eso. De todas maneras, ahí les sigo poniendo algo de TV, más de video, una ardilla va por ahí, pero ahora no quiero comer ardilla. Y ahorita, ahora ya dejé ahí en la casa, anoche, me puse con Damari, vaya y se suscribe, a DamarisBlogTV, mi nuera. Con ella nos pusimos a preparar carne, porque ella quería carne seca, y anoche me puse a hacerla y la dejé cocinando. Y ahora tengo un poquito de carne también, porque vamos a estar haciendo carne asada al rato, de venada. Y luego les voy a comentar el proceso, cómo hacer la carne esa, ok, porque quiero ver si hago salpicón, y también quiero ver si hago carne deshilachada con huevo, carne de venada. Prácticamente, ella sabe súper, súper buenísima. Carne deshilachada con huevo, hacemos salpicón, lo que en El Salvador lo hacemos de conejo, pero aquí yo, cuando en Orlando, en el Damas, este, hace salpicón, hacemos salpicón, y queda muy deliciosa. También felicidades ahí para Neto, Félix, el hijo de Don Orlando, que él también se tumbó un precioso venado ayer de ocho puntas, con William, Don William Mayen y Don Orlando fueron a la cacería. Y este muchacho tumbó uno con algo precioso ejemplar, igual que el del hermano Juan, muy bonito. Bendiciones también para el hermano Tony. Esperamos que case su buena presa también, y queremos ver video, ¿verdad? Y foto de todo un poco. No sé si le alcancen a ver hasta allá. Y nada más se queda viendo, bajo el palo, y vuelve a callarse, y vuelve a subirse. Y ahorita que llegue ya la carnita seca, ya va a estar lista, prácticamente. Ya está moviendo ya, no creo que le alcancen a ver, está muy bonita, pero lo vamos a ver que crezca. Uno, uno o dos meses más, ya va a tener más carnita. Ese venado que yo saqué aquel día, ese venado sí estaba súper bueno. Como doscientas cincuenta libras pesada, ese animal. Era una chulada. Estoy muy feliz. Apenas voy a llevarla también ahora, al taxermista, para poder montarla. Pero, ahí estamos, mi gente, me voy a quedar un ratito más. A ver qué pasa. Si no, pues, fuga. Porque ya tengo hambre y la carnita está esperando bien marinadita ahí en la casa. Bendiciones. Cuídense hasta pronto. Se les quiere un montón.